Pasó una eliminatoria, desde aquí quiero felicitarlo, a Sevilla y a su cuerpo técnico, a sus dirigentes con los que tuve la suerte de convivir, a su afición y me alegro que hayan pasado. Y a partir de aquí jugamos un partido diferente en todos los aspectos, yo creo que nunca hay dos partidos iguales, aparte de ser uno de los rivales diferente y bueno, pues nosotros vamos con la ilusión de ganar y setenciar el puesto de Europa League, a ver si lo conseguimos. Yo creo que el Sevilla tiene una plantilla muy amplia, creo que tiene prácticamente dos jugadores muy similares por puesto, hay en algunas posiciones o algunos jugadores que pueden estar por encima de su relevo, pero en la mayoría de las posiciones yo creo que tienen amplitud y capacidad. Entonces, para mí, a nivel general, después de los tres grandes, es la plantilla creo que más amplia y sumando todo de más capacidad. En la primera parte de la competición, creo que entre la adaptación de muchísimos, muchísimos fichajes y repetición de lesiones, como nos pudo pasar a nosotros en la segunda vuelta, creo que hay una similitud, que además se juntaron en una misma posición, creo que no les posibilitó ser regulares a nivel competitivo, pero en esta segunda vuelta, ya con menos problemas y una mayor adaptación, pues están demostrando ser un equipo en consonancia con lo que se esperaba.